El agua espléndor se origina en la cumbre del nevado y contiene oro y plata en estado coloidal. Eso significa que la dosis es tan pequeña que los minerales se encuentran suspendidos en el líquido. ¿Tú sabes en qué aportan el oro y la plata coloidales a la salud de las personas? A mí me maravilla la existencia del oro y plata en trazas, es muy importante, porque si no sería tóxico. Hay gente que dice, agua con oro, qué horror, pero sí, las sales de oro son supremamente tóxicas. Pero la dosis es tan pequeñita, está en una solución tan fina que es coloidal, es decir, que está en suspensión en el agua. Y al estar en suspensión en el agua, el oro y el plata son los mejores conductores eléctricos que nosotros conocemos. O sea, que lo que está produciendo es una superactivación de ese carácter eléctrico, de ese flujo de electrones aportados por el agua. Realmente la plata es el mejor antibiótico del mundo, pero en muy pequeñas dosis, en dosis infinitesimales, está protegiendo de la proliferación de gérmenes, especialmente gérmenes patógenos. La presencia de trazas de plata es suficiente para garantizar que haya un buen equilibrio microbiológico sin que afectemos la flora sana.